Buenos días, alumnos. Buenos días, profesor. Buenos días. Veo que hay seis alumnos. Bueno, la cantidad no interesa, como le digo, porque los que van por más no necesariamente son muchos. ¿Qué? Examen de recuperación para los que no han dado examen, pero esto no es recuperación para los que han dado examen y aún menos para los que han dado un buen examen. Esto significa subir nada más. Bien, lo que viene serían ya las preguntas, pero previamente voy a hacer la explicación. Ah, los problemas van a quedar por su interno, o sea, en su WhatsApp privado. van a, que digo por WhatsApp, van a responder. A ver, lo que voy a hacer son, no sé por qué no me sale la pantalla completa. La pizarra grande. Bien, lo que voy a hacer son dos ejercicios. Medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Y lo voy a hacer recordar. Y tomen nota, aunque yo sé que ustedes ya deben tener en sus apuntes, ahí sobre su mesa, su calculadora, y las fórmulas. Y les voy a hacer recordar simplemente y luego les pongo los ejercicios, copian, les pongo la otra parte, copian, y simplemente los que pueden, los que lo podrán resolver, aumentarán al final, veré quiénes merecen aumentar puntos, si quieren no. A ver, alguna pregunta creo. ¿Cómo me enseñan los problemas? Igualito, por este chat privado, me mandan sus respuestas, como si fuera un examen. Bien, a ver. Gracias. 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 Estos datos son pares, ¿No? A ver, para el promedio no necesitas mallar ni ordenar absolutamente nada, simplemente suman y dividen. 3 y 5, 8, y 4, 12, y 6, 18, y 8, 26, y 4, 30. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6. ¿Cuál sería el promedio? Estos datos estadísticos, 5. La mediana. Para la mediana sí necesitamos ordenar, para ver quién es que nos tenemos. Ordenar de menor a mayor. 3, 4, 4, 5, 6, y 8. Como son datos pares, datos pares, el número de datos, en este caso es 6, ¿No? Y cómo hay los valores que son la mediana, o sea, que están en el centro. Simplemente, divido n entre 2, 6 entre 2, entonces debo coger el tercero, y el que sigue, tercero y cuarto lugar. El tercero y cuarto lugar son los valores. Primero, segundo, tercero, y cuarto lugar. Entonces la mediana, la 4, más 5, sobre 2. y la moda. Con la moda, si no hay ningún problema, creo, porque la moda es el valor que unas veces se repite, y el único que se repite aquí dos veces, sería, unimodal esto, sería el valor de 4. Ahora, ¿Qué pasa si no fueran 6, si fueran 7? Pues simplemente, la fórmula para impares, sería, n, más 1, sobre 2, y ese de frente, le da el lugar, de la mediana, ¿No? posición de la mediana. Por ejemplo, si son 7, 7 más 1, 8, entre 2, 4. Ah, el cuarto lugar, ¿Quién ocupa, después de haber ordenado de menor a mayor, el cuarto lugar, primero, segundo, tercero, cuarto lugar, ese es el frente, el valor de la mediana. Este es para datos pares, porque acá hay 6, ¿No? Pero, ¿Qué pasa si hubieran sido 7? 7 más 1, 8, entre 2, 4. El cuarto lugar, el cuarto lugar, por eso pongo posición, el cuarto lugar, primero, segundo, tercero, cuarto, después de haber ordenado de menor a mayor, sería la media. Ahora, vamos a recordar, el siguiente ejercicio que le voy a tomar, que son las medidas de disparación. Bueno, las medidas de disparación sí son 8 datos, rango, rango, rango medio, deviación media, varianza, varianza, desviación típica, coeficiente de variación, y coeficiente de variación porcentual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero para, para poder resolver todo ello, necesitan de todas maneras el promedio. Pero el promedio no es una medida de dispersión, el promedio es lo anterior, el promedio es una medida de tendencia central. Por eso, yo no pongo acá medida de dispersión en promedio, sino que el promedio es una herramienta necesaria para hallar las medidas de dispersión. Bien, voy a hacer un pequeño ejercicio. Más se entiende cuando se resuelve, cuando se explica bien. Vamos a tener estos datos. Estos datos, para que no me salgan con decimales. Si ustedes salen con decimales, ustedes tienen que calcular ahora mucho. A ver, vamos empezando por el rango. El rango recorrido es la resta del mayor valor, en este caso sería 6, menos el menor valor. Ese es el rango. El rango medio viene a ser la suma de esos dos valores divididos entre dos, o sea, el promedio. 6 más 2, 8 entre dos. El menor más el mayor entre dos. Bueno, coinciden. Rango, rango medio. Para hallar la desviación media, necesito el promedio. Necesito el promedio. 1, 2, 3, 4, 5. Y su suma da 3, 3, 5, 8, 8, 4, 12, 12, 7, 7, 20, 20, 20, 25, 4. El promedio no es medida de dispersión. Continuamos entonces con la desviación media. Y viene a ser la desviación media, la resta del promedio, todos los datos, pero todos en valor absoluto, o sea, no va a haber valores negativos. ¿Cierto? 4 menos 3, 1. 4 menos 5, daría menos 1, pero como es valor absoluto, también es 1. 4 menos 4, 0. 4 menos 6, 2. Y 4 menos 2, 2. Todo dividido entre el número de datos. 2 y 2, 4, 1, 5 y 1, 6. 6 entre 5, 1. 2. 2. Ahí está la desviación media. Ahora, la varianza. Estos mismos valores que están aquí, pero cada uno elevado al cuadrado. 1 al cuadrado sería 1. 1 al cuadrado sería 1. 0 al cuadrado, 0. 2 al cuadrado sería 4. Y el otro 2 al cuadrado sería 4. Entonces, 1 más 1, 2, más 4, 6, más 4, 10. 10. 10 entre 5 es igual a 2. Esto sería la varianza. La desviación que implica es la cuadrada de la varianza. O sea, raíz de 2. La raíz de 2 es 1.4142. Y como quiero decir, la varianza sería 1,4. El siguiente sería el coeficiente de variación. El coeficiente de variación sabemos que es la varianza entre el promedio. ¿Era quién? 1.4 Y el 3, 4. Este es el promedio. Y nos va a dar al décimo 1.4142. 0,35. Bueno, para decirme ya más bonito, ya no lo vamos a poner como 0,4. Así lo vamos a dejar ya. También igual. Y el porcentaje es multiplicar este valor 0,35 por 100 que se convertiría en 25 por 100. Entonces tienen 1, rango medio 2, de variación media 3, varianza 4, de variación típica 5, coeficiente de variación 6, y porcentaje de variación 7. 7. 7. 9. 10. 11. 11. 12. Yo creo que esto no amerita Preguntas, creo ¿Alguien tiene alguna pregunta? Chávez ¿Ha visto usted la explicación o no? Diga la verdad Más o menos Ya Todos van a hacer la recuperación Todos, todos Los que están ahí Pero el que El que está jalado Y saca una Hace los dos ejercicios De hecho que va a tener una buena nota El que está bien va a aumentar Al máximo si es posible Podría llegar hasta 20 ¿No? Pero el que Ha dado un mal examen O no ha dado examen No va a tener No va a llegar a las máximas notas Porque sería algo injusto Y no estaría bien Podría Tendría su 15 Su 16 Entonces Son dos ejercicios nada más Que ustedes van a resolver Le voy a poner la ficha De uno Lo copian Luego le pongo la otra ficha Lo copian Y luego me mandan Sus resultados Por el chat privado Apellido Y ponen Medida de tendencia central Promedio Tanto Mediana Tanto Moda Tanto Abajo Medida de dispersión ¿No? Rango Tanto Rango medio Tanto Deviación media Tanto Eh Varianza Varianza Tanto Deviación típica Tanto Coeficiente de variación Tanto Y porcentaje De coeficiente de variación Ya me lo mandarían Junto Bien Les cano Todos Van a dar Acá están Todos los que van Por más Nadie se crea Que puede haber Acertado Haber dado Un examen Perfecto ¿No? Si hay Si hay Si hay quienes dan Exámenes perfectos Pero Bien Les voy a poner El primer ejercicio Para que todos los opinen Estamos sobre las ocho y media Y Y el que entre al último Y espere alguna explicación O que le digan Que se iba a hacer Digo Creo que ya no vendría el caso ¿No? La entrada es a las ocho Y ya Bien Vamos a A poner el primer ejercicio ¿No? Lo copian Le voy a dar Treinta segundos para copiar Y Después le pongo la otra picha Lo copian Y Terminan Y van Saliendo ya Del aula Ahí está Tomen nota de sus valores Para esos valores Para esos valores pido Las medidas de tendencia central O sea El promedio La mediana Y la moda El promedio La mediana Y la moda Fíjese Si son cantidad de datos par O cantidad de datos impar ¿No? Si es impar Suma uno Divide entre dos Le da la posición Si es par Divide la cantidad entre dos Y toma el valor que le sale Y el que sigue Y busca ordenados De menor a mayor Busca quién es la mediana Para el promedio No hay que ordenar Simplemente hay que sumar Y dividir Entre una cantidad de valores Y la moda Es Poner simplemente El valor que más veces Se repite Bien Esta es La primera parte Que les expliqué Y lo que ha quedado En la pizarra Es Las medidas De dispersión ¿No? Rango Rango medio Desviación media Varianza Desviación típica Coeficiente de variación Y coeficiente de variación Porcentual Aquí sí Van a necesitar De todas maneras Después del rango Y del rango medio Para hallar la desviación media Necesitan de todas maneras El promedio ¿No? Acá no van a ordenar De menor a mayor No estoy pidiendo Medida de tendencia central Tomen nota Son dos ejercicios Que van a resolver Y Feliz Navidad 2020 Pues muchachos Feliz Navidad Para todos A ver ¿Todos se han copiado? ¿Alguien No ha copiado Algún dato? ¿Alguna pregunta Sobre lo que hay que hacer? Antes Día de Sí ¿Puede bajar la cabeza? Ya no No Sí Yo me voy a retirar De acá Y te voy a dejar Todo esto Que está en la pizarra Es la segunda parte Por si acaso O sea La medida de dispersión Pero Listo Está claro ¿No? ¿Saben lo que tienen que hacer? Terminan Su Alcántara Pone Medida de tendencia central Promedio tanto Mediana tanto Moda tanto Y abajo Sigue escribiendo en su chat Medida de dispersión Rango tanto Rango medio tanto 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 En este año Por lo menos Así que Un buen examen Ahora sí Pónganse A darse Examen Y Responden Por Y Bien 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 profe, si sale impar lo redondeamos nomás sale impar, ¿qué? el RM no, ¿estás en las medidas en el primer ejercicio? segundo, segundo estoy haciendo el R el rango, pero si el rango es la resta del mayor con el menor el RM, ah el RM el RM a lo más saldrá como si se divide entre dos a lo más saldrá con punto cinco ah ya, entonces sí tiene que ponerlo cuando se divide entre dos lo más que te puede salir es coma, punto cinco ¿no? no, 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 no... entonces sí Gracias. 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 ¿Cuánto te sale? 14.2857. Ya, 28. Ya, 14.3 tienes que tomar. Y yo lo he hecho sin decimales, pero si a ti te sale con decimales, tienes que hacer las restas y con decimales hacerlo. Lo redondeo nomás, ¿verdad? A 14.3. Es decir, 14.28, 14.13. Gracias. Y ese valor lo va restando de cada uno de los valores. Y cuando le ves al cuadrado, también redondea 1. O sea, cuando ahí es la varianza, redondea a 1 también. O sea, un solo decimal. En el coeficiente de variación, en eso, no hay problema, puede haber dos decimales. Gracias. 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 Saúd a un auto-intimidad. Si es 0,7¿ aún no? Sí. Correcto. Gracias. 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 profesor en la resta tenemos que restar y se sale decimal o tenemos que redondear a un número entero ¿verdad? en la resta del promedio con cada valor no dejarlo con un decimal todo es al décimo luego la varianza por ejemplo imaginemos que te sale 14.9 o perdón te sale 2.9 la resta del promedio con uno de los valores 2.9 así tiene que quedar para la deviación media suma, suma, divides pero para la varianza ese 2.9 cuando lo eleves ese valor al cuadrado 2.9 al cuadrado te van a salir dos decimales esos dos decimales tienes que redondearlo a un solo decimal o sea todo lo vamos a trabajar al décimo o sea con un decimal a ver la resta de 14.3 menos 15 0.7 a ver alumno esa resta que menos mal que usted me lo está poniendo ahorita esa resta del promedio menos el otro que sale 0.7 es un decimal 0.7 es un decimal nada más es al décimo 0.7 otra cosa es que salga 0.71 0.723 ese 0.7 tiene que dejarlo como está porque después de la coma hay un decimal o sea usted está trabajando al décimo no tiene por qué redondearlo yo no he pedido redondear a números enteros he pedido trabajar al décimo ahora ese 0.7 cuando tú lo lleves a varianza y lo eleves al cuadrado te va a salir 0.49 y si te sale 0.49 después de la coma hay dos decimales ahí sí tienes que redondear al décimo y 0.49 ahí tienes que ponerlo tú como 0.5 a ver esa resta de 14.3 que es el promedio menos 15 que es un dato que es 0.7 no se redondea porque 0.7 tiene un decimal y ese es el décimo el 7 es el décimo más bien ese 0.7 que cuando lo eleves al cuadrado para ir a la varianza te va a salir 0.49 tiene dos decimales ahí sí redondeas a 0.5 0.49 hay dos decimales el profesor me pide un solo decimal 0.5 que no salió a lavar a lavar a que no se Gracias. 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 A ver, Condori dice si me sale a 0,04 a qué lo redondeo. Primero quiero saber ese 0,04, ¿qué cosa es? ¿Es la desviación típica? Condori, quiero saber qué cosa es ese 0,04. ¿Es la raíz cuadrada de la varianza? ¿Es una resta de algo? Quisiera saberlo. Ah, es en la medida de tendencia central, en el promedio, una resta de 0,04. A ver, moda es un valor entero. La mediana, al dividirse entre 2, te va a dar un 0,5. Y el promedio es una suma de valores divididas entre la cantidad de valores, que si te sale, ahí sí, al dividir entre la cantidad de valores, si te saliera en la parte decimal, no sé qué parte entera habrá, pero si te saliera en la parte decimal, 0,04, eso es 0, por ejemplo, 15,04, 15, porque el 0,4 no llega ni siquiera a 0,1. No sé de dónde en la medida de la tendencia central, no sé de la tendencia central, no sé de dónde en la medida de tendencia central te saliera, se valora. Explícate un poco mejor. Varianza al cuadrado, y te sale un 0,04, ya. Tú quieres redondear a un decimal, ya. El 0,04 no llega ni siquiera a 0,1. Por lo tanto, es, si te sale, a ver, imaginemos que te sale 2,04. 2,04. 2 nada más. 2. Ese 0,4 no llega ni a 2,1. Claro, 0,4 no llega ni siquiera a 0,1. Entonces es 0. Considera la parte entera, nada más la parte entera. Gracias. 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 A ver, Simeon Guari, le sale 5,0714. Y más números aún. para redondear al décimo a ti no te interesa el catorce sino agarra después de la coma agarra dos que sería el cero coma siete porque quieres redondear al décimo agarras el cero coma siete y lo analizas el cero coma siete va para uno va para coma uno o sea, ahí tienes que poner cinco coma uno no es cinco coma cero siete eso sería el centésimo te estoy pidiendo al décimo el cero coma, o sea, después de la coma se agarran dos decimales y se ve si llega a uno o se queda en cero por ejemplo, en el ejemplo del cero coma no cero siete, sino cero coma cuatro se quedaría con cinco punto cero pero aquí estás pasando de cinco punto cero cinco o sea, estás en cero coma siete quedaría cinco punto uno o sea, estás en cero coma siete 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 Gracias. 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 El examen, porque este mañana y pasado me voy a dedicar ya a hacer el registro de esta última parte. Si diste un examen, por ejemplo, con 16 y imaginemos que esto lo has hecho bien, puede llegar hasta 20, ¿no? Podría llegar hasta 20. Gracias. 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 A ver, Condori, medidas de tendencia central es el promedio, la mediana y la moda. Medidas de tendencia central es el promedio, la mediana y la moda. Y las medidas de dispersión son el rango, rango medio, desviación media, desviación típica, coeficiente de variación, porcentaje de coeficiente de variación. No confundas una cosa con otra. Medidas de tendencia central, promedio, mediana y moda. Punto. Medidas de dispersión es lo que estás viendo ahí en la pizarra, atrás. La domanda. Es unairmandad, pulita, presencia central a las condas. Gracias. 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 Muy bien, señorita Brenda, ya llegó su respuesta. Y a partir de aquí, de estos momentos, ya deberían empezar a llegar las respuestas de todos, ya. Ha transcurrido media hora de trabajo. Todo aquel que va terminando ya puede retirarse. Gracias. 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 Cabrera. Bueno, Cabrera, ¿qué te puedo decir ya a estas alturas? Esto es para subir puntos nada más. Ya se está por cerrar ya el chat. Esto es para los que no han dado examen. Cabrera, ¿has dado examen? Simeón Guari ya entregó sus respuestas. Ah, no has dado examen. Pero sabías que tenías clase a las ocho. Mira, si no has dado examen, te voy a poner las fichas. Nada más. Vas a copiarlas. O en todo caso, este, ya lo mandarás por mensajería hasta más tardecito, nada más. ¿De ocho a doce? ¿La clase de ocho a doce? La clase de ocho a nueve. Es el cero ocho del, a las ocho de la mañana, de ocho a nueve. Ahí dice de ocho a doce. Yo he puesto clase de ocho a doce. ¿Qué? Bueno, no. Tendría que... Profesor, es la fecha que aparecía para entrar a la reunión. Me refiero a eso. No me refiero a la hora. Bueno, pues tú sabes que los miércoles las clases... Tú eres de tercero, ¿no es cierto? Profesor, hoy día es veintitrés, por si acaso. Sí, está bien, pues. Miércoles. Hoy día es tercero. Profesor, hoy día es tercero. Y este es la otra. Medida de dispersión. Fueron. Medida de dispersión. No. Aguilla. Medida de dispersión. Gracias. 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 Ok. ¡Gracias! Hola. Hola. Hola.